¡Suscríbete al canal! Mucha plata en los casinos, que te tenían que echar. ¿Y cuánto fue lo máximo que manejaste de mi abuelo? ¿Nunca te tentaste con cagarlo? ¿Con el rajarte con la guita? ¿Estás solo en esta? Hay una piba. ¿Te desperté? ¿Qué haces borracho golpeándole la puerta a mi hermana? ¿Vos estás segura de lo que vas a hacer? ¿Y cuánto? 150 mil para cada uno. ¡Qué poquito! Si me hundo yo, nos hundimos todos. Así es la cosa. Perdiste el control, Alcá. Hay muchísima guita la que estamos cubriendo. No son 10 pesos. Te lo voy a devolver. Necesito algo de tiempo. ¿Mi plata? No más. Hay que dar a la luz. No puedo creer de vos, por la ni al casino. Quédate, chiquita. No te va a pasar nada mal. Si querés ser un borracho, un jurópata, hazlo que se te cante el culo con tu vida. Pero no te metes ni con mi familia ni con mi negocio. Porque la vas a pasar mal. ¿Me explicas cómo apostar? No te va. No te van. Gracias.